Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de 50 Preguntas Para. Hoy nuestro invitado es el único tico que yo he visto hasta la fecha en Netflix, Leinar Gómez. Actor de cine, teatro y televisión, Leinar es conocido por protagonizar películas costarricenses como Puerto Padre y Presos, así como por su importante participación en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, Narcos. Actualmente se encuentra trabajando proyectos teatrales y audiovisuales tanto dentro como fuera del país. Estas son 50 Preguntas para Leinar Gómez. Listo, mi estimado. Viejazo de nuevo. Número uno, ¿en dónde naciste? Punta Arenas, Cocal. ¿Y en qué barrio creciste? En el Cocal de Punta Arenas. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá trabajaba en los tribunales de justicia y mi mamá era ama de casa. ¿Cuál era tu juego o juguete favorito de la infancia? ¿Mi juego favorito? De carajillo, jugar bola. Era lo que más me gustaba. ¿Cuándo eras niño, qué querías ser de grande? Quería ser arquitecto. ¿En la infancia o adolescencia tuviste mascotas? Sí, tuve dos perros. Uno se llamaba Bobby y el otro se llamaba Junior. Padre e hijo. ¿En qué cole estudiaste? Liceo Dirono José Martín Punta Arenas. ¿Cuál era tu materia favorita del cole? Artes Plásticas era mi materia favorita. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a la actuación? Fue por accidente, en un taller de teatro del colegio cuando estaba en noveno. ¿Cuál fue tu primer trabajo como actor? El Indigente, una obra de teatro que hicimos en noveno del cole. Si pudieras actuar con cualquier director del mundo, ¿quién sería? Con Christopher Nolan. ¿Cuál es el género de película que más te gusta? Me gustan todos, pero creo que me gusta más el cine independiente. ¿Quién es tu actriz favorita? Jennifer Aniston. ¿Y actor favorito? Johnny Depp. ¿Qué es lo que más disfrutaste a la hora de actuar en una película? Que me den libertad de hacer lo que yo quiera. ¿Cuál es la película con la que más has disfrutado trabajar? La que más he disfrutado trabajar, hasta el momento, presos. ¿Y la obra de teatro? Qué barra en madre. Es un monólogo. ¿Cómo te preparas antes de grabar una escena? Sobre todo con mucha tranquilidad, un espacio en el que no haya mucho ruido. Tengo que estar completamente solo y que nadie me moleste. ¿Qué haces para relajarte luego de un largo día de trabajo? Lo que más me gusta, lo que más me gusta es cuando tengo la oportunidad de meterme a la playa o a una piscina. Es lo que más disfruto después de trabajar. ¿Cuándo haces teatro, tenés algún ritual antes de salir a la escena? Hay una canción que tengo que escuchar cada vez de que voy a actuar. ¿Cuál seré? Hay un grupo, hay una canción que se llama All We Dive Beyond. Todos nosotros morimos jóvenes y es basada en una película de un artista. Entonces, desde que vi esa película, necesito escuchar esa canción antes de salir a la escena. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Catch Me If You Can, de Leonardo DiCaprio. Otra pregunta si puedes. ¿Cuál fue tu parte favorita de trabajar en narcos? Creo que un plano secuencia que hicimos una persecución sobre un tejado. Fue lo mejor. Demasiada adrenalina, muchas cámaras moviéndose. Las coordinaciones, los brincos, los saltos, todo. Eso fue lo más chiva. ¿Y cuál fue la parte más difícil? La parte más difícil fue cuando me tocó filmar Enfermo, que iban a parar el rodaje. Porque yo estaba con temperatura, estaba con un virus estomacal. Y entonces iban a parar los dos días de rodaje. Eran las cuatro de la mañana. Llevábamos seis horas tratando de cuadrar una escena. Y yo estaba demasiado enfermo. Entonces dijeron que iban a parar el rodaje. Y yo dije que no, que siguiéramos. Si pudieras adaptar cualquier libro al audiovisual, ¿cuál escogerías? El Mito de la Caverna, de Platón. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, aunque no lo crea, mi libro favorito es la Biblia, madre. Porque es muy controversial. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí, El Quijote de la Mancha. De las locaciones de Costa Rica en las que has filmado, ¿cuál ha sido tu favorita? Mi favorita, punta arenas, por mucho. ¿Qué película poca gente conoce y más gente debería conocer? Yo creo que deberían de conocer Puerto Padre, que es una película tica. Que es muy importante para nosotros y que es muy importante para mí y mucha gente no la ha visto. Yo creo que deberían de verla. Porque para mí es importante porque es del puerto. Y el puerto de Costa Rica yo creo que refleja una realidad muy importante. De los países que has visitado, ¿a cuál volverías primero? Pucha, yo creo que al primero que volvería sería a Colombia. ¿Qué podría aprender Costa Rica de Colombia? Que el colombiano es una persona que siempre está alegre, que es una persona que siempre está dispuesta, que es una persona que le ve el lado positivo a las cosas y sobre todo que son demasiado cercanos con la gente, muy cálidos, muy cariñosos y siempre tienen el sentido del humor como a flor de piel. Y yo creo que eso aquí se tiene, pero hay que potencializarlo. Ver una oportunidad para celebrar tanto en los triunfos como en las derrotas. Yo creo que eso es de lo más maravilloso que tiene un país tan diverso como Colombia. ¿Qué causa social o benéfica te apasiona? Me gusta ayudar a las poblaciones que no tienen oportunidad para tener acceso a la cultura en general. Por eso hago teatro social. ¿Cuál es el mejor hábito que tenés? Creo que el mejor hábito que tengo es que cuando me propongo algo lo logro y eso va ligado a la disciplina. ¿Qué mala maña te gustaría quitarte? Qué mala maña me gustaría quitarme. Llegar tarde, es una hora que me cuesta. ¿Preferís vacacionar en la playa o en la montaña? En la playa. ¿Y cuál es tu playa favorita de Costa Rica? No, Sara, no, Sara es mi playa favorita. Deciría estar ahí hoy haciendo esta entrevista. Si no hicieras lo que haces ahora, ¿a qué te dedicarías? Creo que sería arquitecto. ¿Con qué actor o actriz costarricense te gustaría actuar? Me gustaría hacer una película con Álvaro Marenco, donde fuéramos él y yo nada más actuando. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿cuál escogerías? Creo que iría al futuro. No lo conozco, el pasado ya lo conocí. ¿Y qué te gustaría averiguar del futuro? Me gustaría saber cómo vive la gente en Punta Arenas. Contanos un dato random de vos que casi nadie conoce. Un dato random. Siempre que llego a algún lugar a vivir o a hospedarme o a pasear, me fijo en las duchas. Tengo un nicho con las duchas. O sea, cuando el agua de la ducha cada vez dispersa y no me permite bañarme bien, siento que no me termino de bañar. Entonces me incomoda y necesito que las duchas en los lugares estén bien. Tanto así que me he cambiado de un apartamento porque no me ha querido cambiar la forma, la ducha. Es una vara muy loca. ¿Qué pertenencia le heredarías a tus hijos? Un sombrero. ¿Qué consejo te darías a vos mismo en la adolescencia? Que por ninguna razón me quedara sin hacer las cosas que quería hacer, que fuera y le hiciera todo lo que quería. Muchas veces me privé y creo que es algo que no hay que hacer. ¿Cuál es la mejor actitud o cualidad que tenemos los chicos? El ser solidario. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Revisar el teléfono. ¿Y qué es lo último que haces antes de acostarte? Leer. ¿Qué le aconsejarías a una persona joven que quiere dedicarse a la actuación? Que si tienen el deseo de ser actor o que si tienen el deseo de ser actriz, que no tengan miedo, que lo intenten, que vivimos en un mundo en el que el arte es censurado, en el que nos dicen que no podemos ser artistas porque nos vamos a morir de hambre. Y eso es pura shit, uno tiene que ir y darle con todo, si quiere ser artista tiene que ir y trabajar y saber que es lo que uno quiere, ir detrás de lo que uno busca, hay que hacerlo. Última pregunta mi estimado, si pudieras cambiar una actitud de los ticos, ¿cambiarías? Que se dejen de quejar por todo, ya, están cansados de quejarse, es mejor que dejen de decir las barras que están malas y que se pongan a trabajar, a ponerse las pilas, eso es lo que falta. Gracias por ver este video de 50 preguntas para Leynar Gómez, recuerden que tenemos más de 30 invitados en esta sección, así que si quieren ver otro video les dejo la info en la descripción. Si no lo han hecho antes, suscríbanse al canal y activen notificaciones para videos nuevos de lunes a viernes. Por supuesto, si son true fans de Leynar, den like y compartan este video con sus amigos. Además, ¿qué otras personalidades les gusta ver por acá en esta sección? Cuéntenme en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. Paz.